El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha acudido esta mañana a visitar la zona afectada por las llamas. Hasta el momento permanecen controlados los incendios forestales registrados desde el pasado sábado en el municipio orenzano de Cuadrelo, que ya han arrasado un total de 2.200 hectáreas. He de agradecer a esta ordinaria labor que se está haciendo por las brigadas contra incendios de la Junta de Galicia, apoyadas por todos los medios aéreos y terrestres, está haciendo un excelente trabajo. En los trabajos de control han colaborado dos técnicos, ocho agentes forestales, 29 brigadas, ocho motobombas, cinco palas, ocho helicópteros y dos aviones. Estamos todavía en plena campaña de incendios, queda mucho trabajo por hacer y estamos trabajando con absoluta intensidad, siendo conscientes de la preocupación. Preocupación evidente mostrada por la Junta que llegó a activar el nivel 1 de alerta en ambos incendios, debido a la proximidad del fuego a los núcleos de Sandín y de San Millao. Este nivel quedó desactivado alrededor de la una del mediodía del pasado domingo. Por su parte, los focos activos en las localidades de Chinzo de Limia y Rodeiro también están controlados.